En este vídeo os voy a hablar sobre las copas menstruales, una alternativa higiénica para todas las mujeres. Las copas menstruales son esto que veis aquí. Se trata de una copa para utilizarla durante la menstruación. Es una alternativa ecológica y económica, además de muy cómoda, a los tampones y a las compresas. Lo que hace la copa es recoger la sangre de la menstruación dentro de ella para aislarla del resto del cuerpo. De esta forma las chicas no tenemos que entrar en contacto con la sangre. Como ves es súper flexible, es de silicona hipoalergénica y para colocarla simplemente la tenemos que doblar y se introduce dentro de la vagina, igual que un tampón. Una vez dentro la copa se abre y no volvemos a tener pérdidas. De esta forma no vamos a manchar nuestra ropa interior. Pasado un tiempo, generalmente un poquito más que el tiempo que utilizaríamos un tampón, la retiramos. Lo bueno que tiene es que no vamos a gastar ni a hacer gasto ecológico como hacemos con los tampones. ¿Cómo se retira? Simplemente introducimos un dedo en la vagina, la copa rompe ese efecto vacío que tenía antes, que quedaba sujetada, la retiramos para afuera y vertemos la sangre en el UVC, por ejemplo, para volver a utilizarla. Simplemente la colocamos después. Echamos un poquito de agua para limpiarla o con un papel higiénico, que si estamos en un baño público, y la volvemos a colocar. Así, toda la menstruación. Solo tenemos que utilizar una copa cada años y paños. ¿Por qué? Porque la silicona empieza a desgradarse a partir de los 10 años de uso. Eso sí, entre menstruación y menstruación, por si acaso hay infecciones o algún problemilla, se recomienda hervirla como podríamos hervir, por ejemplo, la tetina de un biberón. La ponemos en el fuego, sube la temperatura y la retiramos. Así mantenemos la higiene. Como ves, la copa es un éxito. Hoy por hoy cada vez más chicas la utilizan porque así no tienen que utilizar tampones ni compresas. Evitan infecciones y no tienen que entrar en contacto con la sangre. Mi recomendación es siempre pedir información a alguna asesora o a alguien formado en este tipo de productos porque es muy importante elegir la talla. Dependiendo de si has sido madre o no, por ejemplo, de tu complexión física y de otra serie de factores, existen distintas tallas y es importante elegir bien para estar cómoda y sobre todo no tener ninguna pérdida.